Estamos con los chungos que cumplen 18 años, pero este año salen de comparsa. Es un año de comparsa para celebrar los 18 años y meternos en una aventura nueva y salir en todos los concursos que existen. Algunos ganaremos. Salir con este hombre que tienes aquí al lado ya es una aventura, ¿verdad? Hombre, tú sabes, salir con cualquiera de nosotros ya es una aventura. Salir en Carrabal es una aventura, una aventura muy bonita y la hemos disfrutado mucho, la verdad. Laura, ¿cómo los has visto? Ay, pues que no me hagas esa pregunta a mí, que tengo debilidad. Muchas veces hemos escuchado que los chungos estaban distintos este año, que no era lo del canallo de siempre. Bueno, yo creo que han enfocado en el centro justo de lo que el teatro está pidiendo, de lo que el concurso está pidiendo. Un cambio, que hay otras murgas que lo hacen también y vosotros habéis dado un paso, sois los más arriesgados que yo conozco. Y bueno, lo más importante es cómo os sentís vosotros con ese cambio. Pues la verdad que lo importante es dar ese cambio y hacerlo bien y creo que hemos acertado, al final el público se ha divertido. Hemos hecho que se olvidaran también del año anterior, que eso es bastante importante, después ha venido un segundo premio. Así que, pues nada, aquí estamos a por todas. Esa entrada que habéis tenido, vamos, con el tema de los chubasqueros, pues habéis levantado el teatro. En las finales siempre se intenta hacer, nosotros tenemos muchas ideas, siempre en las finales surgen muchas cosas, hacemos menos de las que se podrían hacer porque al final hay que prepararlas y nos salen. Y al final no sabes si va a salir bien, pero siempre hace más una tontería. Y la verdad que, bueno, pues tú sabes, por ganas de carnaval no será. Y por ganas de fiesta, con la caga falta. ¿Qué pasó, dobles más bonitos que habéis escrito este año? Con que mando sentimiento. Bueno, ¿quiénes son los letristas de esta murga? Recordárnoslo. Bueno, aquí tienes a dos, falta carletes. Y después, en realidad, aunque nosotros escribamos, sí que hay muchos filtros muy bonitos de los demás amigos que siempre te dicen, por aquí, cambia esto, tira esto. Cuando al final tú llevas unas letras o hacemos unas letras, pero después las letras van creciendo durante los ensayos, van creciendo, se van cambiando cosas. Y después, bueno, pues sí, este viaje hemos lanzado un paso doble ahí que ha sido un paso doble bastante sentimental. Y la verdad que era un poco, rememorar un poco los tiempos antiguos y hacer un símil con lo que está viviendo el pueblo de Palestina y los niños. Y parecía importante tocar ese tema aquí en la final y dejarlo bien claro ahí. Y después, rápidamente, el segundo paso doble de cachondeo, volvemos al cachondeo. Bueno, no menos a vosotros. Seguro que uno de los pasodobles los ha hecho Ismael. Bueno, en este caso sí, el de los niños lo hice yo. ¿Hay competencia entre los letristas? Bueno, yo creo que no. Yo creo que al final te hace mejorar, ¿no? Yo creo que no, yo creo que al revés. Nosotros, gracias a que somos varios, podemos salir. Si no, no podríamos salir, porque esto escribí tanto repertorio con la vida que llevamos, los trabajos de cada uno, niños, familia. Yo creo que si nosotros funcionamos, llevamos tantos años funcionando, es porque somos varios y nos compenetramos y escribimos y cuando uno está a tope, lanza para adelante, después otro coge el timón. Yo, por ejemplo, suelo llegar al carnaval y estoy seco, pero este, por ejemplo, llega al carnaval y está con la pluma afilada. Pues nos vamos compenetrando. De hecho, teníamos un cuple que no ha salido porque no hemos sido capaces de aprender una letra. Pero bueno, esto siempre pasa. Porque era muy actual, muy actual, muy actual. Porque son malos estudiantes. O muy buenos, pero al mismo tiempo también es que estudiar el día anterior, yo siempre lo digo, estudiar el día anterior no funciona. También tenemos el inconveniente de que la mitad del grupo estaba afuera, entonces hemos tenido mucha gente... Cuplex por Guasa se llama, Cuplex por Guasa. Así es. Es difícil a mí. Bastante que estamos aquí. Pero bueno, afortunadamente tenemos repertorio para elegir, que eso, gracias a que somos varios, tienes un repertorio para elegir. Eso es un lujo, poder llegar al concurso con el repertorio sabido, porque antiguamente llegabas al concurso y ya sabías que había letras que te iban a... Y es si no se disfruta igual. Ahora ya con la experiencia, el repertorio va escrito con tiempo y a veces cuando puede subir la posibilidad de hacer algo de última hora, nos lanzamos. Otras veces decimos, mira, pues vamos a disfrutar. No hace falta tampoco ir nervioso a una final que tanto cuesta llegar. La verdad que el inicio nos ha sorprendido. Hablabais de las comparsas de antes, pero habéis hecho lo que hacían las murgas de antes, porque Alibitum tenía la costumbre de aparecer siempre por sorpresa. Me habéis recordado mucho a ellos. Sí, quitando que teníamos un zurdo, que eso era rumba. Y porque el concurso está muy encorsetado. Si abrieran los límites del concurso, te digo yo que serían muchísimas más locuras. Pero al final tienes que pedir permiso para casi todos. Podemos entrar por allí, podemos salir por ahí. Esto te puntuará, no te puntuas aquí. Podemos tocar en este momento, podemos tocar al otro. Al final son todas prohibiciones, pero bueno. Bueno, mojaros un poquito. ¿Qué esperáis de la final? ¿En qué sentido? Pues estamos ya, que sois los cuartos. Queda Marwan, quedan los camballotas. ¿Qué esperáis? A ver, yo personalmente no he visto todo como para tener un ranking personal. Hemos ido haciendo un concurso nosotros bastante bueno. Estamos muy contentos. Y enhorabuena a todas las hamburgas que han llegado a la final. También a los water, a todas las agrupaciones que se han quedado afuera. Porque al final el carnaval lo hacemos entre todos. Un año está uno, otro año otro. Todos los proyectos son interesantes y tienen mucho trabajo detrás. Y por tanto que gane el que el jurado considere que es el mejor. Y ya está, como siempre suele ocurrir. Tenéis mucho público en la calle. Os vamos a ver ya, en breve. El martes os volvemos a ver en el desfile. Ah, es verdad, es verdad. El martes, el martes. Es verdad, es verdad. ¿Se ha hecho un pasacalle antes de entrar aquí? Sí, exactamente. Habéis venido de pasacalle. Es espectacular. Bueno, nombrar también dos cositas rápidas. Los músicos que habéis tenido este año, brutal. Se la han ganado. Brutal, brutal. Y un maquillaje espectacular que os ha hecho nuevo look. Nuevo look. Sí, siempre. En cada fase ha cambiado. Os lleva toda la vida con nosotros. Y de hecho me ha pasado aquí que lo tengo metido en las partes nobles. Su porra. Da igual. Con el concurso que después lo veréis. Luego cuando usted ya cabe todo, la mira. Bueno, chicos. Pues chicos, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y que disfruten. Felicidades. Enhorabuena. Enhorabuena. Gracias. 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 Gracias.